salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta qué beneficios tiene el licuado de zanahoria con plátano y avena recordemos que el licuado de plátano zanahoria y avena constituye una de las bebidas más completas repletas de nutrientes que no sólo te mantendrá saludable todos los días sino también es uno de los batidos que te ayudará a bajar de peso esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto